El Centro de Conciliación Laboral finalizó el 2023 con 9,878 expedientes atendidos, así lo confirmó su titular Roberto Ramírez García, quien explicó que sigue el buen porcentaje de asuntos resueltos con buen acuerdo entre trabajador y parte patronal. Destacó que los asuntos que se atendieron en el año que está por finalizar dejaron una derrama económica de $204,892,475. La mayor parte de los asuntos que registramos se resolvieron por lo que seguimos con una eficiencia del 95%, cuando en un principio las metas eran del 80%, esto lo superamos y esperamos seguir así el año entrante. Señaló Ramírez García, con información de Mito en Malacara, Zócalo Monclova.